5 Barcos Fantasmas que no creas que existieron Desde que el hombre se lanzó a la aventura de navegar en los mares, han existido en la mente de los marineros las leyendas e historias de barcos fantasmas, navios con tripulaciones malditas atrapadas vagando por la eternidad, que una vez fueron vistos en alta mar. Hoy hemos recopilado los siguientes barcos fantasmas que estamos seguros llamarán tu atención por sus curiosas historias. Número 1. Los fantasmas de la RMS King Murray. Comenzamos con el que dicen es el barco más embrujado y con más casos documentados de avistamientos. El RMS King Murray está actualmente fuera de servicio y es usado como un hotel flotante en el puerto de Long Beach. Fue construido en la década de 1920 y principios de 1930 y se hizo famoso realizando la travesía del Atlántico entre 1936 y 1967. Tras haber jubilado el barco, se comenzó a rumorear que estaba embrujado. Uno de los lugares más mencionados es el camarote B340, donde el cual se cree que está encantado por el espíritu de la persona que fue asesinada allí. Número 2. El holandés errante. El holandés errante u holandés volador es considerado un barco fantasma, protagonista de una leyenda marinera muy popular. Según la tradición, es un barco condenado a no poder regresar a su puerto, obligado a vagar para siempre por los océanos. El barco es siempre divisado a la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si es visto por un marinero, es presagio de mala suerte, tormentas o accidentes a bordo. La leyenda lo sitúa en 1680 y hace referencia a un barco holandés que navegaba desde Ámsterdam. El barco era comandado por el capitán Hendrik van Deken, quien dicen que pactó con el diablo para poder navegar sin importar los fenómenos naturales que se le pusieran a la travesía. Pero Dios se entera de esto y condena a la tripulación a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra, por lo que recibe su nombre de el holandés errante. Número 3. La leyenda del Octavius Según la leyenda, una coleta de tres mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de cinco hombres abordó el barco hallando a toda la tripulación de 28 personas bajo cubierta muertos, congelados y casi perfectamente conservados. El cadáver del capitán estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma en la mano escribiendo en su cuaderno de bitácora. En su camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y un marinero con una lata de yesca. El grupo de marineros de ballenero solo cogió el cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco por el miedo. El 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años en el momento de ser localizado. Supuestamente, el Octavio zarpó en 1761 desde Inglaterra hacia Asia, llegando a su destino el año siguiente sin contratiempos. El capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido paso del noroeste, con el desafortunado resultado que el barco quedó atrapado en el norte de Alaska. El barco nunca fue visto nuevamente tras su encuentro con el Herald. La última posición registrada del barco en el cuaderno de bitácora fue 75 grados al norte y 160 al oeste, es decir, 250 millas náuticas al norte de Barrow, Alaska. Sin embargo, fue descubierto cerca de Groelandia, en el Océano Atlántico. Número 4. El Mar y Celeste. Mar y Celeste era un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado sin tripulación y navegando a la deriva en el Océano Atlántico. El 5 de diciembre de 1872, el barco canadiense de Igratía lo encontró en malas condiciones, pero en un buen estado para navegar. Las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaban los botes salvavidas. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes de eso. La embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre. Su carga de halcón industrial estaba intacta y los objetos personales de su capitán Benjamin Briggs y de los 7 tripulantes permanecieron en su sitio. Lo que no estaba era el único bote salvavidas del barco. Nunca se conocieron los detalles de lo ocurrido ni aparecieron los tripulantes. Número 5. El barco maldito SS Great Easter. La mala suerte de este gran barco empezó desde su misma construcción. Durante los trabajos y a lo largo de semanas murieron varios trabajadores. Todos cayeron desde las alturas. En estos meses, un visitante murió destrozado por una grúa y se reportó la misteriosa desaparición de un remachador que trabajaba en el doble casco y no volvió a ser visto en el astillero. El 3 de noviembre de 1857, día de la botadura oficial, la hija de los inversores de su construcción iba a amadrinar el barco con la clásica botella de champán. Justo antes de que tuviera el tiempo de romper la botella, el barco se desplazó volcando hacia un costado aplastando a varias personas. Finalmente, el 31 de enero de 1858, era botado con éxito, pero la naviera quebró, siendo comprada por unos nuevos accionistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.